Para ti, Jaime Navarro, que estás en el cielo, dice él, con cariño, sin llorar, Mati. Esto es una prisionera. Esto es una prisionera. A ver, Jaime Navarro, que estás en el cielo. ¡Huepa, huepa! ¡Feliz Navarro! ¡Siempre me amaremos, un gran corazón! ¡Fuente Navarro, presente! ¡Opeñeros! ¡El primero! ¡Fuente tu lejano, sombrero de acuerdo! ¡Fuente tu lejano! ¡El primero! ¡Cantamos juntos! ¡Vamos, Ismael! ¡Fuente tu lejano, que me pasará! ¡Siempre me amaremos, es por ti mi amor! ¡Feliz Navarro! ¡Fuente tu lejano, que me pasará! ¡Siempre me amaremos, es por ti mi amor! ¡Las cuatro días nos amaremos! ¡Es el rato! ¡Bien! ¡Fuente tu lejano, que me amaremos, es la 4-4 mellana, que es la 4-4 mellana! ¡Siempre me amaremos, es por ti mi amor! ¡Fuente tu lejano, que es la 4-4 mellana fr payerimes! ¡Fuente tu lejano, que es por ti! ¡Fuente tu lejano, de acuerdo! Es un recuerdo Ahí en el cielo Jaime Navarro La tundrita cazador Muerta, muerta Señora, comidas Soy un recuerdo Hace cuatro días Tomado ¡Dale a mi paca! ¡Dale a mi paca! ¡Dale a mi paca! ¡Eso es mucho mío! ¡Dale a mi paca! ¡Dale a mi paca! ¡Eso sí! ¡Muchos amigos! ¡A ver, papá! ¡Dale a mi paca! ¡Muchos amigos! ¡Dale a mi paca! ¡Nos vamos a ver! ¡A ver, papá! ¡Papita Valadez! ¡Pelidonas! ¡Dale a mi paca! ¡Dunilo! ¡Juna a mi paca! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡A ver, papá! ¡Dale a mi paca! ¡Dale a mi paca! ¡Vaya paca! ¡Muchos amigos! ¿Me quieres? Puede decirte Puede decirte Ya no me amas Puede decirte Sabes que nacidas Puede decirte Ya no me amas Puede decirte Ya no me amas Solo esta camino Que el testigo se va Donde son peñados No me amas Y acá Y acá no me amas Y acá con abajo No me amas Siempre Cuando estemos con abarcitos Desde aquí vamos Recordando Acá Así Peñito Navarro Que estás en el cielo Y acá Y acá Y nunca No olvidaremos Peñito Navarro Ahora Todos Todos Vuelta Vuelta Solo esta Es por fin Señoras Señoras Ma Mira Mi ��� ¡Solo por su culpa! ¡Incantar a mujer! ¡Para todas las mujeres! ¡La vida que se escala! ¡A la verdad que se escala! ¡A mí, eso! ¡Bésate! ¡Bájate! ¡No tanto sufrir! ¡No les estoy tomando en esta partida! ¡Y Samael! ¡No les estoy tomando en esta partida! ¡Es llegado! ¡Salud, salud! ¡Cuál es el siguiente ya! ¡Samael o me quieres! ¡Cuál es el siguiente ya! ¡Cuál es el siguiente ya! ¡Samael o me amamos! ¡Cuál es el siguiente ya! ¡Venicia! ¡Samael o me amamos! ¡No te estoy tomando en esta partida! 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 ¡Más alegría! ¡Golido de Montes! ¡Dormes de la Genta, Más alegre! ¡La Marcha! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Vuelve a Rosalén! ¡Saludos a los padres! ¡Puede ser que eres! ¡Sinco a las chicas! ¡Señor de Montes! ¡Puede ser que eres! ¡Oye, Chichi! ¡Puede ser que eres! ¡Sinco a las maras! ¡Puede ser que eres! ¡Solo estoy perdido! ¡Puede ser que eres! ¡Es en la noche! ¡Demí sufrimiento! ¡Puede ser que eres! ¡Era la luna! ¡Solo está contigo! ¡Solo está contigo! ¡Solo está contigo! ¡Aquí está disuficiente! ¡Ahora dice! ¡Si sufres! ¡Vas a aprender! ¡Si sufres! ¡Si sufres todo el mundo! ¡Aquí está la gana! ¡Qué rico! ¡Vas a aprender! ¡Selvenzales! ¡Arriba! ¡Selvenzales! ¡Arriva! ¡Se los saludo! ¡Vuelta a darte! ¡Vuelta, vuelta! ¡Si no me quieres! ¡Vuelta a darte! ¡Vuelta a darte! ¡Premita, Javi! ¡Sinyora, señoras! ¡Sinyora, señoras! ¡Sinyora, señoras! ¡Sinyora, señoras! ¡Sinyora, señoras! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!